¿Qué tal amigos? Les habla Armando Galván de Pensión a la Media una vez más. Por ahí ayer una persona abría los ojos así muy grande y dice ¿A poco puede haber pensiones de 70 mil? Dice, no, puede ser posible. En mi época las pensiones eran lo máximo de 50 mil. Le dije, no, y hay hasta de más. ¿Qué tal amigos? Que hagamos nosotros los asesores, los cálculos, la creatividad, etcétera, etcétera. Cuenta también las características de las personas. Esa es la parte más importante y de eso es a lo que me quiero yo referir. Nosotros cuando la gente pregunta ¿Cómo puedo yo tener la pensión máxima? Bueno, hay tres aspectos que te garantizan la pensión más alta posible. El primero es que no te pensiones antes de los 64 años con 6 meses y un día. Esto para que tengas el 100% de la pensión por el factor edad. El segundo aspecto es que acumules por lo menos 2000 o 2030 semanas para que tu promedio salarial no sufra ninguna reducción por el factor semanas o se te reduzca un 3, 4% a lo mucho. Y el tercer factor es que de tus últimas 250 semanas cotizadas las tengas a puro salario topado. Claro, van a ser 250 semanas, va a venir con topados diferentes por supuesto, pero topados al final de cuentas. Entonces tendrías tú la fórmula perfecta para tener la pensión más alta posible. Así que ya sabes, si tienes esas características o estás a punto de conseguirlas, ve por tu pensión millonaria. ¿Te gustó el video? Dale like. Suscríbete a mi canal. Platícalo con todos tus amigos. Suscríbete al canal.